¡Muy buenas tardes! Vengan todos ustedes, les hablas amigo de Exo Ochoa de Pegaso, aquí en el 956 Y estamos de vuelta ahora con el modo de carrera de Tigres de la U de Nuevo León Estoy muy feliz de estar aquí Y nos han llegado invitaciones para jugar alguna copa de pretemporada La Invitational Cup, la Copa de Campeones y el trofeo de los North American All-Stars Y para el parecer paga más el North American All-Stars y lo voy a escoger Vamos a ver cómo nos va, porque apenas está empezando esta temporada y estoy muy ansioso de comenzarla Así que nos está llegando un reporte de los Scouts Y hay así que ver Vamos a ver a Leandro Carrijo Que es el delantero de Juárez FC Vamos a ver los stats Ah, dice Pues no es muy veloz que digamos Pero al parecer es un matón Con buen cañón Vamos, no sé si realmente Este Seguirlo O sea que lo siga Checando el Scout Pero a Camilo pues es bien veloz Y nos llega algo también de Italia Vamos a ver que nos tiene Antonio Di Natale Está Mario Balotelli Pero no creo Nicolás Castillo Un delantero de 21 años Al igual que Marco Savi Y Alberto Palosi Vamos a ver qué nos dice el Scout Y empezamos con nuestro primer juego de pretemporada En la Copa de North American All-Stars Tigres juega en contra de Orlando City FC El club donde se encuentra Kaká Y así empezamos este primer juego de la Copa North American All-Stars Tigres se para con Nahuel Guzmán en la portería Israel Jiménez Juninho Hugo Ayala Y Torres Nilo En la defensa Mi Pollo Dueña Sigido Pizarro En la contención Centritos Dami Javier Aquino Por las bandas Y Rafael Sobis Y André Pierre Guignac Edwards Junior Ramos Hines Colin Rick Shea Y Guita Y el árbitro Marca Fuera de lugar En contra de Orlando FC Así que vamos a seguir Con el partido Minuto 4 Higuita tiene el balón Pasa el balón Para Kaká Kaká en 3 cuartos de pancha Está buscando a quien pasar Filtra el balón para Winter Va a mandar el centro Para Higuita Recentra Y la defensa logra despejar Tiene el balón Mi Pollo Dueñas Pero llega Higuita Le quita el balón Pero con falta Así que Tigres Se ha salvado Estos son los dos Jugadores importantes En la cancha André Pierre Guignac Y Kaká Obviamente Minuto 12 A ver aquí Con un saque de banda Para Mi Pechu Torres Ni lo manda al centro Para Guignac Pero su cabezazo Va directamente A las manos De Edwards Jr El portero De Orlando City Minuto 16 Centritos Dan Filtra el balón Para Rafita Sobis Se lleva A Colin Entra al área Y Colin Se barre por atrás Y es falta Muy cerquita Del área penal De Orlando City El árbitro Va hacia el jugador Y lo amonesta Tenemos nuestro primer amonestado Al minuto 18 Aurelian Colin El número 78 Supongo que es un canterano Pero ya está Amonestado Veamos la falta Había querido darle la patada Pero no alcanzó Se le pela Sobis Y se barre Y esto es falta Señores y señores Aunque Orlando reclame Así que viene El tiro libre directo A favor de los Tigres Al minuto 20 Y al parecer es Rafita Sobis El que toma el balón La típica danza En el área Entre los delanteros Y la defensa El árbitro Acomodando el penal Digo La barrera Y obviamente Con su pinturita Marcando El área Para que no se mueva La barrera Todo está listo Rafael Sobis Está Bien concentrado Peligro de gol Para los Tigres Se adelanta la barrera Y el árbitro Lo nota Y ordena la barrera Que se regrese A su línea Sigamos Rafael Sobis Con el tiro Se pega en la barrera Lo tiene de regreso Rafael Sobis Se quita Arribas Manda al centro Se cerca Pero Edwards Junior Muy atento Se queda con el balón Minuto 26 Tenemos Guido Pizarro Pasa el balón Para Jesús Dueñas Rafael Sobis En tres partes de cancha Pase filtrado Que logra Break Shea Entra Dueñas al área Se entra Y el Atajadón Del portero Edwards Junior Oportunidad Manifiesta de gol Uno a uno Dueñas En contra del portero Pero no logra matar Y esto sigue Cero por cero Y tiro de esquina A favor de los tigres Que cobrará Rafael Sobis Hacia Guiñac La defensa Despeja Otra vez Es otro Tiro de esquina A favor De los tigres De la U De Nuevo León Dicen que la tercera Es la vencida Veamos Si ahora si Rafael Sobis Manda Un centro peligroso Manda al centro Para Juninho Pero los delanteros Se hacen bolas La tiene Hugo Allala Manda el tiro Le queda el rebote A Rafael Sobis Manda al centro Y el Con los puños El portero Despeja Y se acaba El peligro Viene el contragolpe Por parte de Rivas Por parte De Orlando Siri Se va por toda la banda Va Israel Jiménez A tratar de atraparlo Manda al centro Palo El travesaño Y la despeja La defensa Se acaba el peligro Pero que contragolpe Iba a ser letal Minuto 50 Ya en el segundo tiempo Break Shea Medio campo Filtra el balón Para Roches Este abre de regreso Para Break Shea Banda El balón Que despeja El pecho Torres Nilo Le queda el balón A Heinz Este controla el balón Busca quien pasarse La pasa Cacá se quita Hugo Allala Tira Golazo 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 Azo Azo Cacá El que tenía que ser La diferencia En este equipo Nuevo equipo De la MLS Sale muy avante Con este Con un Con solo Tocar el balón Se quita Un defensa Y la presión No fue suficiente Manda el tiro Que logra vencer A Nahuel Guzmán Y el marcador Ya se abrió Tigres Está perdiendo 1-0 En el North American All Stars Cup Minuto 60 Otra vez Cacá Con el balón Orlando City Busca Ampliar la ventaja Rivas se quita A Doodle Dam Manda el centro Autogol Oh no Bueno Centro envenenado Por parte de Rivas Es Israel Jiménez Busca despejar Yo siento que hay Una falta Pero no No hay falta Los dos buscan El balón Brinca muy mal Jiménez Desvía el balón Techa A Nahuel Guzmán Que poco puede ser Para evitar El 2-0 En contra De los Tigres Ahora nos encontramos Minuto 88 Lucas Celarrayán Que dentro del cambio Se la pasa al Quesos Mi Quesito de oro Pero despeja la defensa Le cae el balón De regreso Al chino Celarrayán Este abre Para Pepe Rivas Filtra el balón Para el Queso Fernández Se quita a Mateos Pero Mateos Se logra rehacer bien Y manda el balón Hacia saque de banda Minuto 90 Y en tiempos de reconcisión Centro de Rivas Que despeja la defensa Y es tiro de esquina En los últimos minutos Del partido Tigres busca el gol De la honra Quiere reaccionar Porque Este marcador La verdad No es muy común Para los Tigres Que Realmente Deberió de haber tenido Alguna ventaja Así que Javier Aquino Buscará Mandar el centro Hacia Juninho Gol 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 Chicho Juninho Recoge el balón De dentro De las redes Y se va rápidamente Hacia El centro Del campo Encontró El gol De la honra Muy mala salida Pésima salida Diría yo De Edwards Juninho No se que quiso hacer Salió muy precipitado Y solo tenía que empujar El balón Hacia las redes Y así que Tigres Y así que Tigres Busca Por lo menos Empatar en estos últimos Segundos Del partido El Queso Fernández Presionando Quesito Fernández Roba el balón Tres cuartos del área Va a entrar al área Busca el centro Pero muy bien Se rehace la defensa Del Orlando City Le quitan el balón Y aquí se acaba el partido El Queso Fernández De milagro No le sacaron la roja Porque ese fue Una falta Buscando lesionar Pero el partido Termina Orlando City Descalabra A los Tigres De la U de Nuevo León No es La mejor manera De empezar Una temporada Perdiendo Voy a ser sinceros Este Ya saliéndome Del roleplay De aquí Este partido Lo estuve Lo empecé A grabar En la Con Fraps Que hiciera 60 frames per second Pero se estaba Se estaba Medio Este Aquí en la pantalla Se estaba Medio cortando Se decía La choppy Pero Mejoró Cuando le cambié Mejor que grabar A 30 Pero bueno Sigamos al siguiente Partido Nos vamos A jugar Contra Los earthquakes Los terremotos De San José Y ahora buscamos Un plan Del diferente Para tratar De remontar Ese primer Descalabro En contra De Orlando City Y así arranca El partido Entre los Tigres Y los earthquakes De San José Y así que Earthquake Se para Con Meredith En la portería Wine Paulo Renato Goodson Stewart Niassi Alash Pelosi Salinas Y Chris Vondolovski Minuto 5 Wine Tiene el balón Pero logra Recortar Guido Pizarro Pero no logra Hacer bien El pase Lo tiene De regreso Pelosi Se quita Tiro de Alash Y Contraremate Y esto es Gol Gol De parte No señores No señores Fue El gol Ha sido anulado Por parte Del abanderado Que marca Fuera de lugar Veamos la repetición Manda el tiro Y si Estaban fuera de lugar Minuto 12 Mikecito Fernández Filtra el balón Para Jürgen Da Manda el centro Para el chino Se la rayan Pero la defensa Stewart Manda el balón Hacia tiro de esquina Para los tigres En una noche lluviosa Y yo supongo Que fría También Así que Tigres Busca Abrir el marcador Con este En esta jugada Prefabricada De Balón parado Por parte De Javier Aquino Manda el centro Javier Aquino Hacia el chino Se la rayan Manda el cabezazo Le queda el balón Allido Pizarro Pero su tiro Va directamente Hacia el mono Era más fácil Fallarla Que meterla Pero la falló Seguimos Cero por cero Otro tiro de esquina A favor de los tigres Que mandará Jorge Espericueta 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 se prepara Para mandar El tiro De esquina Busca Manda el centro Hacia el chino Se la rayan En la defensa Despeja Le cae de regreso Espericueta Se quita Se quita Ani Asi Manda el centro Para Pizarro Despeja el balón El portero Y desde ahí Le pega Hugo Ayala Que golazo Y gol La 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 De parte de Hugo Ayala Después del despeje de puños Por parte del portero De San José Se tiene confianza Hugo Ayala Y desde fuera del área Le pegan una media Tijera Bueno no tanto Que va directamente A besar Las redes De la portería Que defiende Meredith Y se abre el marcador 1-0 Tigres A San José Minuto 24 Pablo Renato Le quita el balón Jurgendal La tiene Gastón Fernández Se quita A toda la defensa Entra Sola Manda el tiro Y el queso Fernández Doble Pea El marcador En un grave error Por parte de San José Quiso arriesgar De más En la defensa Le quita el balón Jurgendal Y el quesito Fernández Se quita Tres defensas Manda el tiro Riflado A contrapié Del portero Nada puede ser Meredith Y el queso Fernández Mete el segundo Gol para los Tigres Minuto 32 Meredith Con el balón Busca despejar Hacia Niassi Niassi Tiene el balón En la banda Regresa el balón Para Goodson Este despeja Directamente Hacia el queso Fernández El balón Le cae Aguido Pizarro Es pericueta Con el balón En tres cuartos De cancha Fuera del área Busca quien pasar Manda el centro Para el quesito Despeja el área Le queda otra vez Aguido Pizarro Manda el tiro Tiro Que le queda A Jurgendal Y Jurgendal Anota el tercero Por parte de los Tigres En la madre Saqué Saqué Un logro Desbloqueado Y es que Jurgendal Nunca tira Gol Y en esta jugada Logra Meter la anotación Mis centritos De oro Centritos Dame Mente el 3 a 0 Y esto Ya es goleada Y apenas Es el primer tiempo Para los Tigres Minuto 41 Jurgendal Jurgendal con el balón Se quita A Stewart Entra Al área Busca Pase Le queda el balón Aquí a Espericueta Abre para Javier Aquino Y este de dos Toques Le pega Y ya vamos 4 a 0 A favor de los Tigres Qué buen tiro Por parte de Javier Aquino Muy buena jugada Elaborada Entre Jurgendal Espericueta Y Javier Aquino Vamos ahí Abre para Javier Aquino 1 2 En dos toques Manda el riflazo Que vence al portero 4 a 0 Segundo tiempo Minuto 61 Guido Pizarro Quiere abrir el balón Para Celarayán Pero es interceptado Pero logra recuperar Muy bien Qué buena barrida Por parte de Guido Pizarro Pero esto No fructifica San José Tiene todavía el balón Logra El chino Celarayán Robar el balón Entra al área Manda el tiro Y muy bien Meredith Manda este balón Hacia tiro de esquina Minuto 76 Gringo Torres Guido Pizarro Amphe Piaj Guignac Abre para Damian Álvarez Manda el centro Para Sobis Que despeja la defensa Y será tiro de esquina A favor De los Tigres De la U de Nuevo León No están contentos Con meter La diferencia De 4 goles Buscan Como quiera Un golecito más Porque quien sabe El pase a la siguiente ronda Se puede Definir Por diferencia de goles Así que el gringo Torres Manda el centro Para Hugo Guayá la manda Tiro Cabezazo Que pasa Cerca su mano Por encima Del travesaño De Meredith Veamos la repetición Muy buen cabezazo Meredith Trata de Atajar el balón Y pasa Y pasa Muy apenas Por encima Tigres 4 a 0 Todavía Minuto 80 Cato Con el balón En 3 cuartos De cancha Por la banda A quien se la pasa Regresa para Salinas Y este Fitra el balón Para Catro Otra vez Entra al área Se quita A Hugo Ayala Pasa el balón Para Salinas Y muy bien Enrique Palos Sale Y despeja El balón Hacia André Pierre Guignac Que pierde En el control Y así que San José Tiene el balón Otra vez Despeje largo Por parte De San José García Lo tiene García Manda el tiro Y logra Meter San José El gol De la honra Al minuto 83 Es muy tarde Para tratar De buscar Una reacción Pero muy buena Jugada elaborada Por parte De San José Y que mal Se vio ahí Parece que es Juninho Ni siquiera Fue por el balón Minuto 90 Pelean el balón Amaricua Y Mi Pollo Dueñas Y se acaba El partido Tigres Golea A San José En el segundo Juego De este Torneo De la North American All Stars Trophy Y aún nos queda Un partido Por jugar En la fase De grupos Pero este será Hasta el siguiente Episodio Si les gustó Este video Denle like Compártanlo Este Comenten acá abajo Que les gustó Y en que puedo mejorar Y recuerden Que si están en la escuela Échenle muchas ganas Porque eso es Tu futuro Así que Me despido Edson Ochoa Nos vemos en el próximo episodio ¡Ánimo señor! Que tengan ustedes Muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!